Hola mis amigos de GamerMex, bienvenidos a un video más, en esta ocasión les vamos a hablar de nuestros personajes favoritos de Marvel. A mi me costó trabajo elegir uno porque creo que el universo de Marvel es tan grande y tiene superhéroes tan fantásticos que con cualidades tan específicas, tan diversas, que elegir uno cuesta trabajo. Sin embargo, con el personaje que yo más me identifico, con el que yo más crecí, el que vi más variedad, siempre fue Spider-Man. No por nada creo que es su personaje de Stan Lee el más importante. Creo que el hombre araña nos refleja en muchos aspectos cosas que nos gustan de un chico que era un mortal cualquiera y por una mordedura de una araña se convierte, obtiene superpoderes y a partir de ahí decide ir por el camino del bien. En lo personal, a mi me gusta mucho la trilogía que realizó Toby Maguire con Christine Dost. Sin embargo, creo que sale un poquito en la cronología de la edad del personaje. Hay que ser sinceros, Spider-Man era un joven de menor edad, era un chico como de high school todavía, que estaba enamorado de la chica de la escuela, Mary Jane. Y toda esta historia que va detrás del personaje, la verdad es que es muy bonita. Pues te identificas, te llega, te da este sentimiento ver al personaje, desenvolverse. Y creo que vale mucho la pena tomar en cuenta también los villanos, porque no todos los personajes de Marvel tienen villanos tan entrañables o tan significativos como es el caso de Spider-Man. Entonces, la variedad de villanos también hace que el personaje crezca más, que el personaje luzca más, que tenga mucha vivez, al igual que el vestuario, el traje de Spider-Man, pues llama mucho la atención. Y creo que ese sería mi personaje favorito de Marvel. Así que si tienen oportunidad, pues vean, lean el cómic, vean caricaturas de Spider-Man, vean películas de Spider-Man y empapense del universo Marvel. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! Vemos que cuando él tiene este proyecto de lo que son su, pues un, por qué no decirlo, que le dieran superpoderes estas jeringuillas con un líquido verde, pues él comete un error y pues casi lo lleva a perder la vida, ¿no? Sino por decir que perdió la vida por unos instantes y luego pues tuvo una reanimación. Pero ya viendo el trasfondo de este personaje, pues sí tenía muy buenas razones de ser, tomando en cuenta de que a él lo iban a excluir, o mejor dicho, lo iban a sacar del equipo de la empresa cuya cual llevaba pues casi sus iniciales, su nombre, corporación Oxford, si no malo recuerdo, y pues él era Oxford. Entonces, pues es algo de decir en cierto punto de, ok, mi propia compañía pues me está dando la espalda, y pues esto le da hincapié a que se llegara a cometer este tipo de acciones como la vimos en la película. Y otro punto que también me agradó fue que de los tantos personajes es casi el único, o no decir que el único, pero es casi, que descubre quién era en realidad Spider-Man. Sin embargo, él le da varias oportunidades. Una de ellas pues es cuando está en este edificio en llamas que pues... No, miento. La primera es cuando va con el de los periódicos, que le dice, no, pues que las imágenes me llegan por correo, y le dice, eso es mentira. Y cuando llega a dormir a Spider-Man con este gas, pues que le empieza a dar una plática, ¿no? Que al fin y al cabo, lo que les gusta a la gente no es la grandeza de un héroe, sino es verlo como cae en una hazaña. Y en parte llega a tener razón, más adelante de la película. Y la segunda es cuando pues obviamente están en esta casa que se está incendiando, pues le avienta uno de estos discos y pues lo llega a cortar, ¿no? Ya cuando están en la escena, pues nos vamos dando cuenta que él ya muy bien sabía quién era Spider-Man. De hecho hasta llegó a hacer una visita a su tía. Y pues este personaje sí tiene muy buenos puntos, tantos puntos buenos como puntos malos. En parte él puede decir que las acciones justifican el fin, sin embargo pues no eran las mejores acciones que se pudieron llevar a cabo. Sí, en parte podía llegar a tener razón sobre una crítica hacia la sociedad, pero pues eso no justifica las acciones, ¿no? O en parte sí, pero el método o la metodología, mejor dicho, no era la adecuada. Por eso me agradece personal, porque pues ya desde un principio íbamos sabiendo que él ya conocía la identidad y sin embargo no se esperó a ver cuáles eran las acciones que este chico Peter Parker llegaba a tomar. Por eso me agradece personal. Pero bueno, por mi parte eso es todo. Como ya es una costumbre, se cuidan, se protegen. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¿Y qué tal bandita? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino. Y pues bien, mi personaje favorito de Marvel es un cabrón, este... Vaya, o sea, es... ¿Qué les puedo yo decir? O sea, ya no tengo palabras para describir a este cabrón, porque me encanta. Y más en las películas, el personaje, el que hizo, el que llevó a cabo este personaje, también hizo un excelente trabajo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Iron Man, o traducido al español como El Hombre de Hierro. Y es, pues ahora sí que el famosísimo Tony Stark, que todos conocemos, este... Pues en la serie de Iron Man, obviamente, bueno, no series, sino en las películas de Iron Man, obviamente en las entregas que hicieron The Avengers, y pues bueno, en la de Endgame, todos sabemos que el pobre cabrón da su vida para salvar a la humanidad, y bueno, este... Conocemos más o menos su historia, pero conocemos la película realmente de donde sale Tony Stark. Sabemos perfectamente que quien lo creó fue Stan Lee, que ya el señor lo tenga en la gloria. Y pues bueno, él apareció en los cómics, ahí en Estados Unidos, en el título de Tales of Suspense, número 39. Esto fue en marzo del 63 de 1963. ¿Te imaginas cuántos años lleva esto? Fue su primera aparición, pero que se creen, recibió su propio título, es decir, como tal Iron Man, en la primera edición de este cómic, un cómic, una revista, una revista, o sea, de formato físico, que ojeabas, labrías, olías a hojas, a papel, a plástico, de la portada. Salió su primer cómic en mayo del año, del 68. Este es decir, que pasaron cinco años después de su primera aparición para que tuviera su propio cómic, ya su aparición con su propio título. Y pues bien, como todos sabemos, pues resulta que es el multimillonario empresarial, absolutamente playboy e ingeniero científico, quien sufrió un secuestro y empieza todo este desmadre. Lo atoran porque quieren que construya un arma de destrucción masiva. Resulta que los manda al huevo, este, pues secuestrado, pues dice, sí, es ahorita tantito, y pues empieza a crear un arma, un arma. Bueno, sí, este, empieza a crear su, 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 su pinche traje, ¿no? Que era, este, su, su, su armadura prácticamente, ¿no? Más que un traje, es una armadura. Inicialmente fue así, una armadura para protegerse y poder escapar. Lo hace y pues se va a chingar a su madre. Y pues ahí dice, no, tengo que crear una armadura para combatir al mal. Este, pues ya empieza a desarrollar precisamente con su misma, este, empresa, que es Industrias Stark, para poder generar un excelente traje, armas, que todos conocemos ahí en su traje, que ya las, las, las proporciona. Este, y pues bueno, todas las habilidades que, que le puede dar o brindar su, su traje, como el hecho de, de volar prácticamente, o de planear, no nos planear, es volar precisamente, los cielos, las armas, para poder detener a los enemigos. Obviamente el traje, pues que es un, una armadura para poder aguantar los madrazos que le, que le, que le dan. Y pues es un personajazo que sí, es pícaro, al menos, este, en, en las películas. Es, eh, es un poquito egocéntrico, por así llamarlo en los cómics, pero es un personaje que, pues sí, a todos nos cae de gracia, a todos nos agrada. Es un personaje que, este, pues no sé, tiene, tiene ese algo que no sé qué, ¿no? Que, que, que guau, o sea, es un cabrón que sí, realmente nos, nos, nos encanta, ¿no? Nos gusta. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Continuamos contigo. Y pues bueno, murió ese poder latino bandita. Nos vemos en la siguiente. Pues, ¿qué tal en esta banduchis gamer? Yo les voy a hablar de mi personaje favorito de Marvel. Y sin lugar a dudas, hay bastantes buenos. Está Thor, está el Capitán América, que me gusta también. A Iron Man, Hulk. Eh, lo de los, estos chicos de Guardianes de las Galaxias también. Gloob, no sé. Pero la verdad, la verdad, el que llevo en mi corazón y que no se me sale del coro. Y ya tiene, fue de como inició esta saga de personajes de Marvel. Pero es de otra, de otra, este, no son de Avengers en esta saga, si no es otra historia como que alterna. Y pues es, sin lugar a dudas, mi personaje favorito interpretado por Hugh Jackman, el actor. Y la verdad es que tú ya lo sabes quién es. Es el personaje de Wolverine o Logan. La verdad es que este personaje nace en el pasado muy, 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 muy antiguo. En el cual, pues, tenía, este, una enfermedad. En la cual siempre estaba en cama con fiebre y calentura. Y fue desarrollando, pues, su, su mutación, este, de su, de su cuerpo. Fue creando anticuerpos, antitodo y curarse más rápido por esta enfermedad que tenía. Y bueno, pues, de ahí, este, desarrolló también el, el poder sacar unas garras desde los puños. Y en lo cual, este, poder, poder ser un personaje diferente. Él no sabía cómo, cómo actuar. Sale de su casa de niño, este, espantado porque mata al que es su padre. Y bueno, pues, vive rondando en el mundo. Peleando la primera, vaya, la, varias guerras. Este, entre ellas la primera y la segunda guerra mundial. En la cual, pues, él ya decide, ya no, este, participar en guerras. Quiere estar solo. Se enamora. Y, pues, en esto del enamoramiento y todo. Lo reclutan unos, unos mercenarios. Para, pues, implantarle, este, bueno, antes de implantarle. Hacer operaciones especiales, ¿no? En la guerra de David Damm. Él, pues, trata de hacerlo, pero no sé quién me excluye en estas broncas. Pero, pues, de, uno de sus compañeros, su mejor amigo, Sable. Este, o, o, dientes de Sable. Algo así se llama el personaje este. Pues, quiere, de alguna manera, pues, eliminarlo, ¿no? Quiere ser el número uno. Le da celos de Wolverine. Y la verdad es que, pues, pues, se ven embiscuidos en varias peleas. Y, bueno, Wolverine trata de vengarse porque este cuate mata a su novia. Y Wolverine trata de vengarse de ese tipo. Y, bueno, pues, lo lleva a una guerra que sabe Wolverine que no va a lograr vencer. Entonces, de ahí se mete la Diamantium. Y, bueno, pues, trata de vencer con la Diamantium a este enemigo. Que, la verdad, es su némesis. Y, pues, ahí hacen... Pues, pasan un montón de cosas que no te voy a spoilear. Pero, bueno, al final de cuentas, es cuando conoce al Dr. Javier. Era una de las peleas. Y, bueno, pues, se une al equipo grandísimo equipo de los hombres X. La verdad es que está muy bien aquí el papel de Wolverine. Y, bueno, lo hacen el protagónico porque casi siempre era el cíclope que ahí estaba protagonizando. Pero aquí le dan este papel a Wolverine. Y la verdad es que está muy bien. Muy bien el papel de Wolverine. Y muy bien interpretado por Hugh Jackman. Se agradece. Me gusta mucho su carácter, su postura de Wolverine. Es alguien que, pues, sí tiene sentimientos. Pero, con las chicas. Muy enamorado de las chicas. Y él no quiere meterse en broncas con otras peleas que no le convienen. Que no le quiere. Que más bien él no quiere enfrentar. Aunque siempre ha sido el sacrificado. Siempre ha sido el que dice. Pues, va, yo voy a dar todo por todos. Y siempre ha sido el que siempre sale sufriendo. Aunque todos los demás dicen que no. Él es el que siempre da la cara por todos. Y pelea por todos. No les gusta mucho su personalidad. Porque es un tipo que le gusta estar solo. Pelear aislado y todo eso. Pero, pues, la verdad es que Wolverine lo hace bastante bien. La verdad es que es un magnífico personaje. La verdad te lo recomiendo bastante bien. Y, pues, el amor de su vida no se pudo hacer. Y se enamora después de Jean Grey. Que era la novia de Cíclope. O es la novia de Cíclope y muere. Pero, bueno. Ya te dejaré eso para la historia. La verdad es que Wolverine es un gran personaje. De hecho, pues, aparte de él sacan, sabiendo que es un gran, una gran, uno de los mutantes más poderosos. Hacen el arma X. Es un arma muy, muy poderosísima. Un mutante combinado de varios, varios mutantes. La verdad es que te recomiendo mucho a Wolverine. Y, pues, hay varias historias de él. Y esperemos que saquen más películas de, pues, de Logan, de Wolverine. Pues, yo soy Dracon. Este es mi personaje que te recomiendo. Me gusta bastante. Y más como lo interpreta Hugh Jackman. Y la verdad es que es uno de mis favoritos que llevo en mi corazón. Es Wolverine. Y, en especial, interpretado por Hugh Jackman. Yo me despido. Yo soy Dracon. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Hey, pues, muchachos. Ya llegaron a la parte final de este video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan y nos vemos. Bye, bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.